Los dos grandes siglos de Vidal son destacados jugadores de la NBA. Cristalia, que son joyas elaboradas exclusivamente con cristales Sarovsky Elements. Visita el sitio web daglan.cl o el edificio Centro Plaza Oficina 703 en Concepción. Uno jugará las finales de la temporada con los Golden... Bien, bien. ¿Nos vamos a una pausa? Vamos a una pausa, pero... Para la mano.